Ha llegado esto de Makeup Revolución Esperando que saliera en un pack completo Vamos a dejar el poter, como no, esta foto es básica, o sea, es mi modo de arriba De los mensajes, de todas esas historias Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal, una vez más Hoy os traigo un mega joy, que bueno, para quien no lo sepa, que sea nuevo Es un vídeo en el que, pues, cositas que nos vamos comprando, pues, durante un tiempo Las vamos grabando, las vamos enseñando Y ya cuando hay muchas, las junto en un vídeo como este Y os lo enseñamos todo juntito Estos vídeos suelen ser bastante largos, así que, tomároslo con paciencia Prepararos unos snacks Poneos cómodos Y comenzamos Luego os las enseñaré más detenidamente Pero quiero haberlo ya Para que se haya llegado bien Y es de Amor de Peluche Ya veréis que es Ay, qué mono, mira Tarjetita Tarjetita Un tatuaje Un tatuaje que ponen de un panda en la astromática Y esto Que tiene su historia Luego no sé si tendréis que meteros en su TikTok para verlo Y son unas tazas de Justin Bieber O cuando era joven suelo Que las tenían estos Y entonces las han puesto en descuento Más baratas Y me han costado las 4, 12 euros Fantasía Entonces yo no me podría hacer estos monillos No puedo abrirlo Bueno chicos Pues ya he abierto las tazas Y os las voy a enseñar una a una Esta es I love Justin Bieber Con el corazón así Como se escribieron ante los mensajes Los correos y todas las historias O el corazón así Y luego por dentro pone aquí Justin Bieber Esta en negro Y La mismita En el tono morado Que bueno Quien es fan de Justin Sabe que es su color favorito Y Ahora no tanto Pero antes no podía faltar Merchan en morado Luego está esta Que pone Bieber Es la estrella Y luego tiene Esta foto Y esta foto Y por último Esta Que es de un concierto De su gira My World Tour No sé Si La que hizo Primera O luego ya la mundial Pero bueno Es una foto de My World Tour Y Bieber Y esta foto Que es básicamente La misma que esta Esa es la que menos me gusta Ah y bueno Esta por dentro Si son las dos iguales Pone Justin Bieber Pero así en rojo Con estos pelos Ayer fui aquí a Abby Y me compré unas cositas Que me hacían falta Así que voy a enseñarles Como ya He dicho Otras veces Creo Creo que lo he dicho Por redes sociales sobre todo No pensaba comprarme Nada de ropa Con este proceso De la operación Pero se me ha roto el pantalón Y necesito poner Ver algo No puedo ir A ver No es un pantalón Vaquero ni nada Eso es un pantalón De chándal Pero Para ciertos sitios Y luego para hacer ejercicio Lo necesito Entonces Si no tengo eso No puedo hacer ejercicio Porque no me va a poner Las mallas que yo tengo Son de vestir No son de gimnasia Y la Y los vaqueros Pues tampoco Porque encima me vienen grandes Y me puedo hacer rozaduras Entonces Bueno pues me he tenido que comprar esto Y Una cosita más Que estaba oferta Y la vi Y dije Por lo que vale Lo cojo Me cogí estos pantalones Dos iguales Vale Me he cogido dos Pero iguales Iguales Porque No es ningún misterio Que las talles grandes Es muy difícil De conseguirlas Y luego aparte Como os he dicho Pues lo voy a usar bastante Porque es para hacer ejercicio Y para Entre semana A un sitio que voy Pantalón De chándal Es finito No es grueso Y luego El tobillo Este es el que me probé Es De estos cerrados Creo que tiene bolsillos Sí Tiene sus bolsillos Así que me cogí Este Que está Muy guay Y luego Esto es lo que me cogí Ay Mi voz Lo que me cogí Que os digo Que estaba de oferta Su precio inicial Era a 13 euros Luego lo bajaron a 9 Y luego a 5 euros Y luego dije Ay 5 euros Me probé Dos tallas Una más grande Y esta Y la grande Me venía grande Eso me tiene happy En fin Me cogí Esta camiseta Ya la veréis Por redes sociales El cuello es así Cerradito De tirantes Y Luego tiene como Este detalle Todo lo que es la manga Desde la espalda Hasta La parte de delante Todo alrededor Y lo demás es sencilla Y es La tela esta Así Y Me la cogí Porque como digo Aparte que estaba de oferta Quería una de tirantes Porque es que No tengo de tirantes No me preguntéis por qué Pero siempre Gravito mucho Hacia manga corta O sea Y no es porque a mí Me dé vergüenza la manga Porque hay gente Que sí que sé que El tirante le da vergüenza Porque Por los brazos Grandes Y todo A mí no A mí me da igual O sea Lo digo de verdad Pero yo voy a una tienda Y veo la camiseta Y digo Que camiseta más chula Y suelen ser de manga corta También es que es cierto Que no venden mucho De tirantes Para la gente con sobrepeso Por ese mismo motivo Que os he dicho Pero a mí que me da igual Y la vida Y me la cogí Con estas pintas De estar en casa Vamos a grabaros Un clip del megajón El otro día Vamos a ir un poco Cronológicamente Que calor hace Si oís un ruido Es que hay un ventilador Encendido Obviamente Tengo un dibujo De mi abuelo Que quería enmarcar Y me lo quería colgar Y me compré este marco Y ahora lo tengo Enmarcado Está listo para colgar Este marco en gris Y bueno Pues eso Para colgarme el dibujo De mi abuelo Luego Mi sister Se cogió esto Esta camiseta De Lola Bunny Que tiene aquí Es que no se llega A apreciar la cámara No se llega a apreciar La cámara Pero aquí está El dibujo No se ve Si ser Bueno Y esta Muy mala Y esto fue El mar Lunes Lunes Ya Hasta ayer Nos fuimos a todas A comprar cositas Y que callado Que callado Si se ha enseñado la bolsa O Erick Uno de los dos Así que vamos a empezar Por esta Que es la primera Que fuimos Besalando tú Eso es Enséñalo Para las pestañas Y las cejas Que Bueno Esto ya lo sabréis Más adelante Pero bueno Para que te crezcan mejor Y todas esas cositas Unas Para las ojeras Bueno Parches Unos parches Para las ojeras De carbón Una Ampollas Para el cuero Que ha habido Unos Unos parches De oro Para las ojeras Gol Otras ampollas Una crema Para los pies Pues sí Hidratante Es una maravilla Es una Claro Un pinta uñas Unas pinzas Verdes Medio azul Otras pinzas Azules Otro Quinta uñas Verdes No sé si queda algo más Y ya estaría Y ya está Y ya está Luego entramos A Peco otra vez Y me cogí esta Masecita Tan mona Un euro Y así Un poco así De vida Y no se me mueren Y a mí Se me mueren Y luego Por último El primax Va sacando tú Una varita De No Una pluma Una pluma De Gryffindor Es como Es plástico Sí Tengo la de verdad O sea la de plástico Es bonita Un boli Un boli De Gryffindor De Gryffindor Este es el que Es El logo El animalito En la parte de arriba Y luego aquí Bueno Por lo que va a decorar Un poco Al estilo Un boli De Hufflepuff Hufflepuff Muy bien Muy bien Esos dos son de las listas Que te faltaba No Este Ah Sí Te faltaba Ah sí Estos dos Un boli De la varita De Hermión Mi Otro boli De la varita De Hermión Mío No lo teníamos No Este Ocho y metimos la pata No 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 Otro Boli De Gryffindor Este es Suyo Que el es de Gryffindor Hidratante de labios Sí La desagusta Ah Este es un pack Que va El hidratante de labios Y el brillo Y el brillo Diki Diki Que es hidratante O bueno Va el pack Para dos cositas Una libreta de Kiribor Para él Esto para hacer ejercicio Son esas cintas de gomas Que las pisas Y estiras Así los brazos Que Bueno Sabéis que estoy en proceso de operación Y las necesitaba Un labio Un labial Para el sol Eso muy bien Esto es para Yo como Para quien no lo sepa Que sea nuevo por aquí Tengo labios muy muy secos Y para El sol Después del sol Esto es una maravilla ¿Falta algo? No Y eso es todo Amigos Hola chicos Estaba grabando Y tengo para enseñaros Tres cositas Que me han llegado Y la primera es Bueno pues sabéis Que estamos Bueno estamos Estoy haciendo ejercicio Y me he comprado Esto Que es como un bolsito Que es para meter aquí La botella de agua Y bueno Creo que también cabe el móvil A ver en teoría Es para meter tu móvil ¿No? Y una botella de agua Aquí detrás Para bueno Esto pues principalmente Es para cuando Salgo a caminar Y todas esas cositas Pues no deshidratarme Básicamente Porque es que hace un calor Y luego aparte que bueno Hacer ejercicio También te das Entonces me he comprado Eso Bueno Yo y mi hermana Porque mi hermana Viene conmigo Y luego El otro día Me antojó esto Me lo compré Es un collar De perlas No sé dónde voy a ir con esto Pero yo quería un collar De perlas Y luego esto Que Llevo tiempo también Enamorada Quería uno No sabía cómo conseguirlo A ver Si me hubiera metido En Aliexpress Que es donde al final Lo compré Lo voy a encontrar Pero bueno Es un collar Que la mitad es de perlas Y la mitad es una cadena Y luego aparte Lleva como una Es como una moneda romana Y la verdad Es que estos collares Me encantan Porque los puede llevar Tanto regalados Como informales Y nada Pues esto es lo que me compré Ya está Mi historia ha salido Y me ha hecho el favor De ir a comprar El disco de los Fai Que me lo quería haber comprado Online Pero Salía al final Más caro Así que dije Pues me espero Al día del Uy del estreno Al día de la salida Y ya está Voy a tener mucho cuidado Con estos discos Porque como son de cartón En unas tironas Las esquinas ya Que las esquinas de normal Ya se rompen Bueno Para los que son nuevos Yo estas pegatinas Siempre las reutilizo Y las vuelvo a pegar aquí Aún teniendo el plástico Bueno la verdad Es que es muy Sencilla Mi look Y mi Michael Este era Aston Y este es Callum Y por detrás Los nombres De las canciones Pero que fantasía Que fantasía de hombre Hasta si Es una fantasía A ver En este lado Lleva El típico Librito Y Es que no puedo Una parte De las canciones Como siempre Es muy como Muy bocetos Este disco ¿No? Todo muy así No puedo No puedo Me he cogido Esta versión En vez de la de luz Porque la de luz Los libros Están grandotes Y Es que no sé Dónde meterlos Es que no me caben Ya Así que al final Me he cogido Estos Ya veré Las otras canciones Como las consigo Ay Bueno el disco Es como han puesto Las fotos Y look Una fantasía Fantasía Mira pues esto Es lo que me ha llegado Bueno me ha llegado Esto es lo que He comprado He ido A recoger Este paquetito Que me he comprado De Vinted Y Lo han envuelto Con esmero Todo eso es fiso A ver como meto Yo aquí la tijera Por el tejido va Me ha costado Menos de lo que imaginaba Y esto es ¿Qué has llevado a mi sister? Sister mira Ay que detalle Va en la bolsita Y espero que lo disfrutes No que os guste Muchas gracias Y unos Ah Que detalle La quería De toda la life Desde que salió Fui al cine Al verla Y todo Y por fin La tengo No se ve mal Tiene un poquito De marcas de dedos Nada que Ay Ali Nada que no se solucione Limpiando Pero aún así La voy a probar Primero Antes de De ser Mi opinión O de reclamar Y bueno chicos ¿Qué queréis que os diga? Amo a Hala Montana De toda la vida Yo quería su armario Yo quería su móvil Su ropa Lo quería todo Bueno chicos Pues Os voy a poner un clip De una cosa Y luego os explico Esto Bueno chicos Pues hemos comprado Esta impresora Así que Cuando la tengamos Puesta Os la enseño Bueno Pues ya la hemos puesto Mi hermana se ha puesto Esto aquí Y pues es así Es en este color así Turquesita Muy mona Y muy bonita Y es más pequeña Que la que teníamos antes Entonces le cabe mejor Aquí en el hueco Y esta es Pues resulta Que la otra Salió defectuosa Entonces hemos ido A cambiarla Y nos ha atendido Una persona Que tenía ganas De vender Porque el otro día La que nos ha atendido Pues no mucho Y nos han recomendado Mejor esta Así que bueno Pues hemos hecho un cambio Así que ahora Cuando esté puesta Os la enseñamos Bueno pues la impresora Se ha quedado así Con esa lucesita turquesa Va cambiando de color Según lo que hagas Y así de bonita es ¿Estás contenta de esta? Sí ¿Tu nueva impresora? Bueno Es de la familia Pero la tiene ella Bueno chicos Pues os tengo que enseñar Esto que me he comprado Son Tengo Estoy intentando conseguir Otro más Pero no estoy segura Y esto lo veréis ya En su momento En su fecha Y este es el primero Es un calendario Al piento Pero de 12 días Supongo que en la parte de arriba Serán unos días Y en la parte de abajo Otro Porque son como Como Caramelos Entonces bueno Pues este es uno Pero como digo Esto ya lo veréis a fondo Y este No me va a caber Es otro Este sí que es de 24 Los dos son de maquillaje Como digo Estoy intentando conseguir Otro más Pero también Como digo Esto lo veréis más a fondo Cuando llegue ya Diciembre Acabo De grabar un vídeo Con mi hermana Y pensaba grabarlo En su habitación Pero se me ha olvidado Así que voy a grabarlo Aquí Tengo dos cosas Para enseñarosla La primera Es esto Que es un bolso Vintage Esto era un bolso De mi abuela Que Se me había olvidado Enseñaroslo Hace tiempo Y el otro día Lo saqué Y dije Ay voy a enseñaroslo Es un bolso Que era de mi abuela Es antiguo Es de piel Muy a mi pesar Porque No estoy de acuerdo En que se usen Las pieles Para este tipo de cosas Pero bueno Dentro de lo malo Se le está dando Otra vida Al bolso No a la piel Y es de estos Que se quedan así Más altitos O sea Más colgantes Y encima ahora Se quedan un montón Y súper guay Y luego esto Que os enseñé Ya los otros dos Yo dije Yo dije que estaba Prendiente De conseguir El otro Y es este Calendario Viento De cosas De skin care Vale Esto Obviamente No lo voy a abrir Aún Lleva esta funda Para que nadie Meta el dedo Y los levante Y se lleve Pero mirad Que bonito es Simula como se fuera La fachada Están aquí las personas Una fachada antigua Con columnas Y todo de mujeres O sea Me parece Me parece una fantasía Es una fantasía De diseño Pero bueno Como digo Esto obviamente Aquí detrás Te pone lo que Lo que lleva Incluso el modo De empleo Pero yo Esto como os he dicho No lo voy a abrir Hasta que llegue Diciembre Esto es 12 días Entonces lo más probable Es que ya os lo digo Porque como mi hermana También lo tiene Obviamente no vamos a Joderle el plan Así que lo que vamos a hacer Es En los últimos 12 Antes del 24 Lo abrimos Bueno pues No me tengáis Muy en cuenta Las pintas He llegado Del hospital Hoy Y bueno Pues ya sabéis Por qué Y quien no Bueno pues Si no puedo dejar El vídeo por aquí Os lo podéis encontrar En mi perfil El caso es que Tengo dos cosas Para enseñaros La primera es esta Que es de La marca El maquillaje de primar Y es que No sé si ha venido Aquí en Alicante Pero en Alicante El maquillaje Fatal Horrible No sé por qué Y mi amigo Que vive en Madrid Me ha hecho el favor De Cogérmelo Bueno ya lo veremos Más a fondo Pero es Un pintalabios Y un gloss Pintalabios Pues en este tono Y es de la De la colaboración Que ha hecho Natalia Osona 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 El lápido Se me complica No lo puedo evitar Con primar Así que bueno Pues ya lo veremos Más adelante Y bueno Lo otro que tengo Que enseñaros No voy a enseñaros La bolsa como tal Porque pesa Y no puedo Coger peso Así que voy a enseñar Cosas Sacando cosas Por cosa Y vamos a empezar Esto es mío Se ve mi hermana Yo me cogí Mi madre se ha cogido otro Pero ahora veréis Que es diferente Yo me cogí este Porque A ver A lo mejor notéis Como que estoy un poco Fatigada y cansada Pero Es por la operación Es normal Me cogí este Básicamente porque estaba De otra Es como a tercio pelado Bueno Es como no Es a tercio pelado No es Es que no sé No sé si Ahí se llega a apreciar creo Y Es este joyerito Que yo me lo He comprado Para cuando voy de viaje Por ejemplo Ahora vamos a ir a Madrid Entonces Pues cuando vayamos Pues meto aquí Mis pendientes Mis pulseras Mis anillos Y mis historias Y así no lo llevo Como lo llevo siempre En el neceser Y tengo siempre la sensación De que se me están Entroñando uno con los otros Este es el que Es de mi hermana Y es Imitación de piel En gris Que también está muy buena Y por dentro Pues es igual Luego mi hermana Se ha pedido Esta carcasa Esta chulísima De Harry Potter Y esta que Bueno no se aprecia Pero es transparente Con brillos Y eso Lila Yo me he cogido Esta que ya la cogí Para el otro móvil Y me gustó mucho Entonces me he cogido Esta igual Esta más de lo mismo Mi carcasa favorita Y me la he cogido también Para este móvil Esta que es Transparente Con estas fluecitas Y esta que Es Con estas bolitas Para enganchar la mano Es un poco más Es trambólica Como soy yo Luego esto Que ni lo ha abierto ella Voy a abrirlo yo Lleva esta pegatina Y este conjunto De collar Pendientes Y pulsera De Harry Potter De las Knicks Dorada Me he cogido Tres paletitas Esta de Libra En estos tonos Ya como siempre Os digo La veremos Más a fondo Esta Flutter Fet Creo que se llama Y Cactus Cool Palette Ya la veréis Más adelante Estas tres cosas Para limpieza Esto mío Que es De Slytherin Es un juego De dos collares Que van separados Y este me parece Una fantasía Esto os enseño Uno Pero básicamente Hemos cogido Cada uno a uno Es este llavero Súper bonito Un limpiador De brochas Para mi hermana Que ya os he enseñado Otras veces Este iluminador Que lo veréis Más adelante En algún vídeo mío Esto que es Para las cutículas Un iluminador Para mi hermana Esto que es Para la pasta Para descubrirlo mejor Esto es Para ponerlo En el váter Cuando vas a un ocio Público Y no sentarte ahí A la intemperie Estos auriculares Para mí Y esto Que es Una sombra Que la saco De la caja Pero el color Y todo eso Para que veáis el empaque Pero el color Y todo eso También lo veréis En algún vídeo Y eso es todo Tengo para enseñaros De dos paquetitos Que me han llegado Bueno, he ido a recogerlos De Aliexpress Y este El primero Es esto Y es para Como sabéis Que me he comprado El iPhone 13 Y pues como han cambiado La entrada esta Pues necesitaba uno nuevo Bueno Entonces me he comprado Uno con el Tipo C Digo era algo de este Pero no me acuerdo Lo que iba antes Y Luego en el otro paquete Aliexpress Se sacó una promoción Que era 3 por O 10 euros O 3 por 6 euros ¿No? Y yo hice la de Por 9 euros 10 euros 10 euros Y era Una de las 3 cosas Este juego De 3 paquetes De pendientes Que oye Muy dorado Que luego yo A la hora de verdad Los pendientes llevo Matorado Lo que cuando me cambio Me suelo poner Matorado Y estos Muy monos Esto Que quiero meter aquí Los lápices de labios De ojo Y esto Que llevaba tiempo Queriendo uno Me lo iba a comprar De Shein Pero al final Me salió este más barato Y es Una bolsa De estos De viaje de mano Que lo que tiene Es que Es impermeable Rosita Con gris Tiene esto Para meter Aquí Lo de la maleta Y así No se te cae nunca Y la verdad Es que se ve Bastante grande Como nos vamos A Madrid En enero Pues He ido a primar A buscar una cosa Que no había Para mi Para mi hermana Pero bueno Eso lo tenéis que ver Más adelante En el A lo mejor Es en este Mega haul Pero es para navidad Entonces aún no lo enseñaré Pero hemos comprado esto Esto me lo he comprado yo Es de estas cestitas Que se montan Que me encantan De primar Para organizar una cosita Esta mi hermana Y luego me he cogido Este gloss Se me ha ido a la misma colección Pero Creo que no Y este También de la misma colección De que sacó Se me ha ido el nombre Y este gloss Creo que no es de la colección Pero bueno Y ese gloss Y Esto para poner encima Del árbol Como digo Lo demás Os lo enseñaré Para navidad Me ha llegado un paquetito De Amazon Pero no es para mí Es para mi hermana Pero bueno Está tu nombre Como el canal Está mi nombre Y el canal es mío Pues lo grabo yo Aunque la tenéis ahí detrás Erling Vamos a ver ¿Qué será? No sabemos Que no sabemos Cuál es el motivo Yo tengo un vídeo gratis A Amazon He pedido ya varias cosas Sin oferta De estas de Día gratis No Y ella No hay manera Siempre se lo cobra Así que Lo han envuelto bien Con sus Ganas ¿La has visto ya? Sí No está en grande Tiene un papel Pero bueno ¿Estás subida A la cesta? Venga dale Es un calendario De viento De Skincare No sé si es que se han movido Las cosas Puede ser Que se han movido Las cosas ¿Eh? Sí Desde el viaje Sí Bueno Las colocas Luego haremos Ahí algún experimento Sí Porque supuestamente Pondrá Lo que lleva cada día Que ganas Te ha faltado menos Para poder abrirlo Bueno Tengo este paquetito De H&M No le doy la vuelta Porque aquí está la etiqueta Y obviamente Sé lo que es Vamos A dolerlo Es que no puedo Todo el tipo de envío La patina de evolución Y es Aquí es como un libro Se abre Un calendario de viento De maquillaje Y este De bisutería Creo que es de más No voy a las todas Señores Bueno Ya cuando lo abramos Ya miraremos A ver qué tal Y esto Como ya os dije En los anteriores Lo veréis A partir Del día 1 De diciembre En mis redes sociales Os voy a enseñar Rápido Lo que hemos Lo que Bueno Sí Hemos comprado Que he sido yo Del primal Porque mi hermana Una de las cosas Que no enseñé El otro día Ella dijo Ay yo también Lo quiero Hemos ido hoy Para que eso Comprara Que obviamente No lo voy a enseñar Porque eso es para navidad Así que voy a enseñar Lo otro Mi madre Esta Taza de piscis Que Cáncer no había otra vez Y yo Estas zapatillas Que el otro día Las busqué Pero no había Que las uso así Para entretiempo Ahora ya no Porque ya tengo frío Y Estas dos días de más Esta que es De perlitas Que yo tenía una de perlas Así Pero se me ha estropeado Y esta lleva Aquí estas Piedrecitas Y estas de piedrecitas Que estas se me ha estropeado Del transporte El de carnalada Bueno Pues vamos a empezar Por Una cosa muy curiosa Hemos comprado Porque Sobre todo yo Nos duele Me lo voy a ir poniendo yo La cabeza Te veo con la diadema Espera Nos duele la cabeza Suelo tener jaqueca Entonces Aparte de medicación Por evitar un poco De tener que tomarme medicación Vi esto que decía la gente Que iba bien He de decir Que lo he propuesto Lo he apagado Y Me ha ido muy bien Es que está frío Está frío Hay que meterlo en la nevera Ya no lo podría haber puesto Yo esta mañana Sí Es para la nevera Incluso caliente Yo lo he usado así A tempero ambiente Es tan envidiosa Que esta mañana Me doy la cabeza Y no me lo he dejado No me ha colgado Acabé de añadir Que es Me compré Del mejor color del mundo Ya De Aliexpress ¿Está todo? O sea hemos tenido cositas Pero ya eso Sí Ahora lo que vamos Es a enseñaros Una compra que hicimos así De Primar O primar Para quien quiera decir primar Todo es válido En esta vida Es un rimel Que para el que es nuevo Para el que no Me habrá visto ya 20.000 veces con él Y para el que es nuevo Pues es un rimel Que a mí personalmente me encanta No es Waterproof No es resistente al agua Pero Me encanta como me deja las pestañas Y si Es un día que no hace mucho calor Por ejemplo ahora en invierno Maravilla Y aún así En verano Tampoco es que se me corra mucho No se mueve mucho Es que me encanta Me encanta Yo ahora sí Tengo la compra La compra anterior Del primarse Y compro este iluminador De la colección de Me da rabia Porque ya lo comentaste Tú a lo mejor Lo has comentado Que no pone nada Sí Lo comenté en el vídeo Que hice la reseña Que os dejo para aquí Si no os dejo para aquí El vídeo en el que Lo probamos Esto y otro producto más De su colección Os lo dejo en la cajita De información Y entonces dijo Que estaba súper chulo Y dije Pues al ir Me lo he cogido La compra principal Que son velas Es decir Perdona Que te interrumpo Que era de los días Que habían velas así Más diferentes O más grandes Es un día Voy a volver Más económicas Sí De porque Estas por la colección De cinco Seis o siete euros Cuatro euros Con tapederita Y todo Yo esto lo reutilizo ¿Para qué? No lo sé Pero yo lo reutilizo Tapa Tapa Sexy Tapa No de las supuestas Luego cogimos esta Porque siempre nos gusta Por navidad Cogernos de estas temáticas Si huelen bien Obviamente Y entonces Pues cogimos esta Winter Spy Sí Que es de invierno Huele muy bien Sí Yo creo que es la que más me gustó De prima Que cogimos Que me gustó el olor Luego esta Que ya la hemos tenido En su momento La compramos Sin recordarlo Creo que la que tengo yo Ahora puesta Pero yo el otro día Haciendo recolecta De haber las que tenía Justo la encontré La otra Que la tengo ahora mismo Pero vamos Que huele muy bien Y es lo que decimos El precio 3 euros Coral Crowe Huele súper bien Salas de la habitación Y vuelves a entrar Y huele La habitación Ahora vamos a pasar A Es medio No me da Peco Peco Es una tienda parecida A Primark Pero Más pequeña Y no tiene tantas cosas Así que te quedas Pero De precio De velas Está súper bien Entonces Primero me enseñan Lo otro que me compré yo No me pude resistir Es Es de plástico Lo que pasa es que Es de estos plásticos Que Simulan un poco Así como cristal Pero lo tocan A veces Y no suena Al típico plástico No es plástico De este malo Es transparente Cada mismo así Es cutre Pero eso cuando Esté mojado O caliente Pues se quedarán pegadas En ese momento Yo es que Me acuerdo de pequeña Que Una tía mía Donde trabajaba Tenía una taza de estas Y a mí me encantó Y Unas súper velas Para Navidad Quedan perfectas Para Navidad Vamos Ven que tiene polvo Que esta es Aromaterapia Es lo mismo las dos Vale No pone nombre Aquí era Lorz Lucy Candle Sí Ah amiga Y el mío le pone Lucy Calder Cantifir Mars Malo Yours Su puta Esa es Esa es nube Ah no Estoy en esas nubes Estaba ¿Tú te has tirado eso? Aquí Irene Totalmente eso no coloca Ah Pudin Ah yo estaba mirando Lucy Candle La letra arriba La mía es una vela Es que no subiera La plateada y la dorada Luego estaba en negro En verde En rojo La mía huele a pudin Pues no a qué sé yo Y la mía huele a no sé qué Y nubes Vamos a pasar a Shin No hemos vuelto a hacer ya Lo hemos vuelto a hacer ya lo sé Ya lo sé Señora Señora Yo os fui sacando ¿Vale? Primero mi indignación Vale Mi indignación A ver Hay otro paquete Que a ver si lo A ver Son cinco Creo que se llaman borlas Bueno De estas esponjitas triangulares Que metes el dedito Obviamente se acabó Y la voy a enseñar Tampoco Cinco colores diferentes Chiste, ¿tú lo quieres? Ay, sí Me vienen muy bien Qué monos los colores Sí Los compro Y luego resulta que estaban Los mismos Pero los cinco en lila Yo no me había dado cuenta Muy mal Porque siempre lila Por delante Bueno Son muy bonitos Pero claro Esto es para los polvos sueltos Y todas esas cosas Y bueno pues Van en paquete Y van cinco Y estaban súper baratos No me acuerdo Pero súper baratos Súper baratos Tengo que una euro Esta estaba de oferta Y siempre había querido tener una Pero no encontraba ninguna Así temática Que dijera Guau, me gusta Pero a la vez fuera sencilla Pero nada específico Y cuando la vi Es una carcasa O case O como queréis llamarlo De De Halloween Para mi móvil Que pone Trick of trick Y pues es que me encantó Es súper sencilla Realmente Pero a la vez Su función la hace Entonces Pa' Halloween Luego yo Me he cogido Para el Navidad Esta Mañana ya no la ponemos Que ya te siento Más Esta de la galletita Bastoncitos Galletas en corazón Estrella En verde Es monísima 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 Y también me compré Y también me compré Esta de Navidad A mí es que Halloween Me da un poquito Es que no vais a poder Es transparente Pero bueno Es transparente Con dibujitos El bastón Lila El gorro de papá no El lila Puntitos lila Es que no podéis Salgar Ya no se ha dado Claro Preciosa Eh Si Lo que pasa es que Con tu móvil Igual no se aprecia Más lila Todo Lila con lila Maravilla Esto ya tenemos uno Lo único que va con pilas Que no pasa nada ¿No? Pero bueno Queríamos tener otro Por si acaso Y bueno Porque hay veces Que lo está usando ella Y no lo puedo usar yo O viceversa Entonces Es muy económico Sí Es un aparatito de estos Que Te lo paja No te hace daño Ninguno No se hace rojo No te hace rojo Que te lo puedes llevar Hasta nervoso Estás en la casa Estás por ejemplo En el ascensor Y dices ¡Uy un pelo! De No se Del centro que me decíais ¡Qué pelo! Te vas al laseo Y te lo quitas En el mismo centro Si no hay nadie Oh sí Si no hay nadie En el ascensor Pues lo quitan Una maravilla Y este va cargado Con cables Más maravilla La próxima vez Cuando se nos rompa ese Que nos dura mucho tiempo Y así no nos gastamos dinero Eh Una vez Bueno yo Al final Caí en la tentación De cogérmela En la anterior compra No la había cogido La carcasa Que ella tiene igual De Gryffindor Pues la de Slytherin ¿Y por qué no está la Revenclaw? Porque también me la compro Porque yo soy De Eh Slytherin Pero de corazón Revenclaw ¿Qué significa esto? Que yo cuando hago Todos los test posibles A vídeos Y por haber Me sale Revenclaw Pero a mí me gusta Slytherin De todas formas Revenclaw siempre ha sido La casa que me ha gustado más Eh Casi igual que Slytherin Pero siempre Slytherin Tirado para arriba Solamente con esta Velatrix y Draco Ya gana todo Nos hemos comprado Estos En lineers Ah Es el corrector Sí por favor Vale Ah que tú ya las habías empezado Es al revés Sí Yo lo empecé el otro día Porque lo necesitaba Y no habíamos aún grabado Yo no sé Si me queda muy blanco Para lo que es A mí no me quedó mal No ya A mí no me quedó mal Y yo soy el tono vainilla Yo no sé si me Tengo que probarlo obviamente No sé si me ha quedado Muy blanco para aquí Pero vamos Que sabéis que yo Si no lo uso aquí Lo uso Para el ojo Para las bases Me cogí esto Porque iba detrás De algo de esto Y lo había visto Por Primor Y tal Pero Tenía que ser online Y no pensaba Comprar ninguna Cosa en Primor En aquel entonces Y entonces Me cogí este Que lo vi En TikTok Que lo enseñó una persona Y es un gloss Pues Básicamente Para toda la cara Hasta para ponértelo El iluminador Yo para lo que lo quiero Un gloss Si Y tiene iluminador Te lo puedes poner De iluminador Yo para lo que lo quiero Específicamente Es para los ojos Que hay looks Que quedan super guay Aquí en los ojos O simplemente Un enliner Te lo pones Y se queda un brillo Es que me Me encanta Es una A mí todo lo que brilla Me gusta Entonces Principalmente Lo quiero para eso Pero vamos Que es un gloss Y se puede usar Para los ojos Por lo que digo Que es para todo Yo lo leí Y es para todo ¿No ves? Para la cara Para los labios Y para los ojos Luego yo me he cogido Creo que es esto Vamos Sí Es un lápiz Que es para el lagrimal En vez de ponerme iluminador Bueno, el lagrimal Para la nariz también Para donde quieras En vez de ponérmelo Iluminador En el lagrimal Pues con el lápiz Es muy mono Es una pasada De bonito Lo que es el lápiz Sí Es el señor bonito Es el color Me cogí el color Cloud Este es un enliner Creo que estaba este abierto Sí De igual Sí De igual Bueno, abierto en todo Sí Pues entonces no Creo que sí Yo creo que tengo que empezar a usar Tengo que empezar no Aprender Tengo un problema Pero fue que no me he animado Creo que no he llegado a destaparlo Pero bueno Por si acaso Es un enliner Que bueno Pro Precision Waterproof Liquor Liner Es waterproof Entonces bueno Pues negro Pesado Queríamos Ella Yo Para aprender Y ella Oye que si está bien Claro Quiero probarlo Porque yo uso el de NYX Pero si va bien Es el más económico Y el de NYX Aquí en Alcante No nos sabe en tienda Y la que hay Es solamente Venden en Primor Y hoy por ejemplo Hemos ido Y había Pero es la primera vez Que lo veo Y ya hemos ido Años Bueno He cogido esta paletita Que os la voy a enseñar Así en rápido Pero Ya luego Como siempre os digo Lo veremos en un vídeo a fondo Es De esta colección De los Síndrome de Zodíaco Y me he cogido esta vez Géminis Porque Géminis Es mi pequeño El niño que siempre Lo he ido correteando En los vídeos por aquí Ese Entonces pues Quería su horóscopo Me falta Acuario Y Pistis Que son Mi padre Y mi madre Y luego Hemos cogido Para Porque dicen que las bases De Zin Están muy bien Bueno La marca Siglan Entonces pues hemos cogido Diferentes Tres yo Y tres ella No Ah vale Pensaba que me habían dado Todas a mi Vale pues si Tres ella y tres yo Para ver que tal Yo me he cogido por ejemplo De De esta línea Porque esta cubría más creo O cubría menos Y de la negra Una Y ella se ha cogido Tres de las que cubren más A ver cuál es el mío Y esto Que mi hermana lo vio Y claro Esta mala persona Ella Que me lo enseña A mi me tinta Mi corazón Mi corazoncito Tuele Tuele mucho Y me lo cogí Es una cadenita Súper sencillita Pero lleva No sé si vais a apreciarlo Es la cúpula con la rosa Y para mi esto Pues significa Bella la bestia La bella bestia Es fantasia Ahora vamos Siempre siendo Me he dicho Señora Y que me dije Venga Y no me lo he dado Tiempo a ponerme Ahora vamos Con primor Que nos han regalado Esto ¿Lo enseñamos primero? Sí Vale He de decir Que ya la tengo yo en grande Hace un dios Aún no la he probado A ver lleva el papel Que va a probar hoy Y hace no se me ha hecho Tan tarde El papel de propaganda Este bote de 7a Me gusta más el Sprite Pero es sabor Sí Es el azúcar Free Es el sabor De 7a Sin azúcar Free Es que es más ligero Es que no me gusta el 7a Entonces Pero no No sé ni que sabores tiene Y el Sprite A poco me gusta Es que a mí La bebida Basiada Es en general Y Este mini Puerto de Indias Pero El de Blackberry Y lleva 5 centilitros Mirad que mono es Mi padre no me deja abrirlo No Es que como tenemos el grande Pues para qué vas a abrir este Qué lástima Que lo estamos Como un liquidito Hay gente que da vida A la vida Es que no hay que dar la vida Por eso Ya Ya Partimos de la base Ya Pero Hija de que Yo te estoy diciendo que Hija de que daría Bueno vamos a empezar Por Cosas del Primo Esto es un enliner Que me ha costado Un euro Si no Me equivoco Y si no estaba en la zona de euro Me lo he cogido en tono marrón Digo por un euro Lo he probado Mal no va Hablando de euro Que valía Un euro es un champú antifreex Que no me hace el antifreex Como me haría otro que vale más caro Pero la hora Se había cortado No sé por dónde nos hemos quedado Decía que A lo mejor no te hace un efecto antifreex Extremo O no hace nada directamente Pero vamos Que por un euro El pelo no lo haga Esta maravilla de hoy Esto que Son dos labiales El de Cenicienta Y el de Princesa El de Cenicienta Son dos colores Si Es en un Lleva plateado Estellos plateados Y azules Un poquito Y el de Tiana Es un gloss también Pero con Rosa Una base rosa Y destellitos Me los he cogido yo Y aquí la poca personalidad Se ha unido Cenicienta Cenicienta Un euro Cada uno Cada una Bueno, claros Perdona Es un euro Y Son mascarillas De colágeno Se lo hemos visto Yo lo cita Hemos tenido colágeno Pero siempre Y como Lo de esta pedido Lleva otra Una Anti Algo Y ya Lo de los vídeos Era de abriti Como que Una mascarilla esta De colágeno Que nos gusta Esta tienes que Quedarte en la camita Relaja Nos cuesta más Por el tema ese Debo gastar 30 minutos Sin hacer nada Ella Maravilloso Yo Horrible Yo me doy muy todo Tentada Esto es para Mis puntas Son Cristales líquidos Así se llama Es un líquido Para las puntas Porque Este Había otro Pero este era Específicamente Para puntas rotas Para recuperarlas Y demás Una mascarilla Para el pelo De colorado Para quitar Las tonalidades Todas a naranjas O amarillas Una mascarilla Esta para Ella y para mi madre Que Ella la ha usado Y va muy bien Yo la he usado Y está muy bien Alguna vez He cogido Va Perdón Y es reparadora Eso para mi madre Que son Sabéis que somos Fieles a estas ampollas Va muy bien Y bueno Pues estas Estas ampollitas Que estas son Ultra volumen Bueno son Anticaída Para darle volumen Al cabello Tiene muchas cosas Esto de mi padre Un Listerine mentol Porque Lo tiene en tamaño grande Y más económico Que en otros sitios Por lo menos Que nosotros hayamos encontrado Un pintaguñas Para mi Que sabéis que me gustan Los pintaguñas Este creo que no lo tengo Y si lo tengo Bueno pues lo tengo repetido Me ha encantado Lo he visto Y me ha gustado mucho Esto mi hermana Porque no habla ella No sé por qué No porque es que Quiere ir durante Ah vale Le ha costado Un euro cada uno Y son mascarillas Para los morros Es que yo me compro Un pack Igual que ella A ella le van Estupendamente Le han salido Estupendamente todas Y a mi me salen Todos rotos Y secos Los tengo que tirar O sea Los que me sirvieron Pero Ya Como el bulero Y esto He comprado De Krash Cosmary O sea Hay que joderse Que yo no tengo nada De Krash Cosmary Una brocha De la colección Que ha sacado Con Nuria Adros Que es una Creadora de contenido Española Que hace unos maquillajes Que os caéis de culo Y entonces Y entonces Pues ha sacado Esa colaboración Son unas brochas Que ha sacado En colaboración Y son muy bonitas Y bueno Pues hasta aquí Las compritas Que hemos hecho Durante estos últimos días Y semanas Porque Teníamos que Bueno Aparte Teníamos que Grabar Y O pasaba una cosa O se nos olvidaba Y ya se ha juntado con más Sí Pero bueno Ya está Hoy nos ha llegado Esto De Makeup Revolución Y vamos A abrirlo Obviamente sabemos que es Lo podemos comprar Nosotras Pero Bueno No me acuerdo Ese también Tan finante Fue tanto rollo Sí Exacto Sí Pero Yo sí Vas a chorrear Tan tan claro Me han dicho ro con todo O sea Que tampoco vamos a ser Muy difícil de eso A ver Esto supongo que sea Recibito Efectivamente Ah Ya me he acordado Vamos a la primera vez Ahora Qué bonita Qué bonita Tócala No sé si Se puede abrir Sí Ya la veréis En algún vídeo Qué bonita es Me ha sorprendido para ver Y Pinta Labios Que son A ver Son de la colección Que hicieron con Disney Mulan Es este Voy a Qué he hecho con las tejedas Debajo de la caja Voy a abriros O sea La paleta Me ha encantado El packaging Voy a abriros Voy a abriros Los míos Por lo menos Y os lo enseño Este es el de Mulan Son gloss Todos se supone Lip topper Sí Topper Topper es gloss Que es como para ponerlo encima de otro Cuando ponen tope es como Es un gloss Pero que puedes ponerlo encima de otros pintalabios Que por ejemplo Uno mate Este es Mulan Son súper bien Es No es tan brillante Tiene más bien color Pero es muy bonito Ahora vamos a Baiana Joder Ahí viene la adivinanza Que tiene que ir a la panza Es que no lo pone en ningún lado Moana No, no lo pone ¿Sabes? Porque al final Porque había plantas Y digo No me acuerdo Que la princesa Fue la que compramos más En fin Este es También un tope Y Ah Qué bonito Como alcohol Ah Me gusta más este Mira huélelo Huelen alcohol Pero alcohol Pero alcohol de algo O sea No sé Alcohol de medicinal No, no Medicinal Y Sí está Contra No puedo con mi vida ¿Qué hago con mi vida? Súper ¿Qué hago? Este también es un listo Pero de quién es No lo has dicho aún Ah Que no sé De quién es De lo mejor De las veces No La bella Este es el de bella Uy Tenía aire Y Qué bonito es Tenemos paquetitos De Primor Y en teoría Este es el último paquete Del megajol En teoría Pero No lo sabemos Es que no lo has abierto Por el lado Por si estaba esto aquí La abertura No sé Parece que sí Sí No Bueno No pasa nada Pero la abertura Estaba por ahí De la caja ¿Eh? Que corte Tampoco Se han equivocado Hacerlo Yo qué sé La caja Está apagada No es así Mira es así Mira es así De ñeja hecho real Bueno Vamos a empezar Con el regalito Nos han mandado De Paco Rabán Fame Y Oh Unas chuches Y esto no sé No Eso no lo hagan Y unas chuches Esto sí Te es algo Para ti las chuches Para mí en Apolonia ¿Te puede hacer bien? Bueno Bueno Luego Lo más grande Es esto Que son Yo voy a pedir Sí Mascarillas Esta Que es para Nuestro pequeño Porque nuestra No la habíamos comprado Ya la habéis visto Y dijimos Ay el pequeño no tiene Entonces Lo hemos cogido Y esta es para nosotras Para otro Luego Mi hermana Se ha cogido Esto para los labios Que No sé cuántos llevo Unos Arriba Lo pones Está gordito Dos En cada Lleva cuatro Para los labios Esta Brochita Que creo que era para el iluminador La querías Mónica por favor Es que esta de Paco Rabán Es linda Ay Es de Llorar de Prince Sí Llorar de Prince No lo he reconocido Por la corona Y bueno Sí Esto que son Serums Sí Para antes del maquillaje Uno para cada uno De Úrsula Sí De la Úrsula Lila Esto para mí Para el pelo Que he oído que es súper bueno Estas paletitas para mí Qué bonito de este color Y esta Y Estos dos pintalabios Que son de Dama Sí De Dama y Vagamundo De Dama Creo que se llamaba Lady Realmente ¿Eh? O sea Creo que la llamaban en la película Da igual Ahí he entendido Qué bonito es Y esto es lo que nos ha llegado Me ha llegado esto que No pensaba que me llegara aún Pensaba que aún iba a tardar Pero de repente Ayer me enviaron un mensaje Que venía el lunes Estamos a sábados Y ha venido hoy Obviamente sé lo que es No te voy a contar ¿Me has besado? Así pone thank you Qué bonita es la parte de abajo Por arriba ¿Qué es? No sé No te caigas Pero qué preciosidad Qué bonito Es de la colección que ha sacado Con Beauty Croatian Bueno Da igual Ya la veréis por aquí el nombre Con Rosy by Michaels Que es Mi youtuber favorita Si Bueno No lleva a ser influencer Pero podríamos decir Que es mi favorita Se ha movido algo Espera Vamos a arreglarlo Es la He cogido el de True Red Kit Estaba el Nude Kit Creo que se llamaba Y yo he cogido este Porque el otro era un gloss Y pues No sé Veía que me apañaba más este Lleva su lápiz Que es súper bonito Rosy by Michaels Por Beauty Croatian Estoy de monito Es que me monito todo Y esta parte Que mucha gente no sabe Es un saco punto Y este es El labial Aquí pone Es que cada detalle Y es un True Red Como podéis ver Y este Algo que me encanta Es que no Deja los dientes amarillos Esto es lo que me ha llegado Que bonita Que contenta estoy Ya que no pude conseguir El de Mac Porque pilló en pandemia Y lo sacaron online Sin avisar Tengo esto Era predecible Era una gastadora ¿Eh? Y usted señora Yo te hago allá Y vamos a por una cosa Y nos vemos venidos en ella Pero bueno No pasa nada Vamos a comenzar Entramos al droni Y encontré El pintalero de la Blancanieves Ay, ya le encanta esa princesa Una cosa Y No puedo abrirlo Pero bueno Es un gloss Lo que pasa es que Este sí que no es Un topper Este sí que tiene color Este sí es un gloss Con color En rojo El típico rojo Rojo manzana Pues ese Y luego entramos al Primor A ver si estaba El pintalabios ese Porque valía No es que valía caro ¿Vale? Pero era su precio original Y como vamos a entrar al Primor A ver si está Y si está más barato Pero no estaba eso Habían otras cosas Me cogí este liner Que me cogí el otro día Ya en marrón Y me lo cogí Era negro Y Nos hemos cogido El iluminador De la Bella Bestia Sí Que costa que me lo he cogido Porque es el color Que me gusta ¿Vale? Es un Plateado No porque Me guste la Bella Bestia La ceniza alta Es más bonita Es muy bonita la Bella Es así en plateado Muy bonito Tiene un poquito Así como este y amarillo Pero es más bien Blanco o plateado Si hubiera sido dorado No me lo compro Porque para tenerlo guardado Porque a mí los dorados No me van bien Luego fuimos A Peco Y nos cogimos Estas palatinas Para los regalos de Navidad Son de esas que así Como que sobresalen Y pues a lo mejor pongo aquí El nombre encima A ella le encantan siempre estas Las condonaciones de Corrindes Sí Se las guardaba Ella no Y por último Estas sudaderas iguales En verde oscuro Que pone Perfect Christmas Exacto Y son renos Dándolo todo Encima del tineo Un tineo Con regalitos Y yo estoy muy contenta Porque Me lo he podido comprar Y ahora vamos al primar Enseñamos primero lo grande Y así nos lo quitamos Vale Me cogí Esta Bata Poncho Batín Batín No sé cómo Es como Una sudadera Es decir Os la ponéis Es como un batín Sin botones Sí Mejor No sabía cómo explicarlo O un poncho largo Me lleva por la mitad del muslo Y otra súper nena Luego aquí en esta manga Lleva el detalle aquí Es muy suave Y muy caliente Ya la has frenado Y lleva dos bolsillos Pues yo me cogí Esa chaqueta Y es cortita Bueno por la cadera Más o menos No es de las largas Y es idéntica Sí Cuando llegamos aquí Se dio cuenta Que era idéntica De otra que tiene igual Pero largo Pero bueno Es que me encanta Y era muy calentita El lado O sea cortita Estaba en otro color Pero es que el verde Me queda bastante Y pues nada Vamos a estrenarla Ahí va a ser de un maldito en ella Sí Como la otra Estaba Estos moldes Para hacer Galletitas Galletitas En forma de sombrero Y del rayo De Harry Potter Pero como sabéis que A Leni le gusta hacer mucho galletas Sobre todo en la Navidad No las pudimos resistir Sí Porque son sus galletas favoritas Entonces pues Le dije Me lo cogemos Y dice Sí También le compramos Unas calcetas Granates De Harry Potter De Harry Potter En dorado En dorado Para andar Sí Pero Se las puso Nada más llegar Y ahora están Para lavar Exacto Yo me cogí Estos calcetines De cuadritos Que a mi hermana No le gustan No están feos Pero es que cuadros Son Son Fusia Lila Azul y lila Y verde Turquesa Ah vale Espera Lo estás pillando Es que lleva Diferentes Sí Lo estás pillando El final del color Es el siguiente Sí Me acabo de dar cuenta Sí Bueno pues Diferentes colores Lleva uno encuadrado Y un Va a ser multicolor Vi este ya No me puedo resistir Mi Darth Vader Es mi Mi personaje favorito O sea No es mi personaje Mi personaje favorito De Star Wars Es Anakin Skywalker ¿Qué pasa? Que Darth Vader Es Anakin Skywalker Pero no pasa nada Porque yo lo amo Porque yo sé Que hay en su interior Entonces es mi personaje Favorito realmente Aparte de que Es una fantasía Darth Vader Y lo vi Y dije ¿Cómo me lo compro? Mío Me he cogido Este pijama Es navideño Con bastoncitos Y coloraciones En bastoncitos Pero vamos Es de invierno Y yo En En otoño y en primavera Me gusta ir Hago el cambio De pantalón largo Como maga corta Y cuando voy a comprármelos No me gustan No me convencen Y ayer sin buscarlo Este lila La camiseta Y el pantalón Te lleva mariposas lilas Es el El pantalón Lleva puño abajo Que es me gusta Eso es malísimo ¿Qué más tengo que añadir? Me compré este cinturón Que he de quejarme Porque no sé por qué No hay cinturones En el primal De la XL Al principio Habían a montones Porque yo me los he comprado Y ya no hay manera No los encontramos Yo vivo un drama importante Porque me hace falta un cinturón Y no encuentro Me puedo apañar con la L Pero es apañarme Yo con mi XL Voy mejor Me sobra más Vi este bolso Monísimo Estaba en blanco Y está muy apañado Porque tiene dos Huecos Dos huecos El móvil Y el otro el monedero O el tarjetero Muy mono Yo me cogí este cepillo Que dicen que Bueno, dicen no Lo he probado Y es una maravilla Porque No tira nada del pelo Es una maravilla Lo que pasa es que ahí está negro Ahora han sacado este color La verdad es que me gusta más Es más yo Y me lo he cogido Bueno y las vimos Me enamoré obviamente Pero es que tengo muchas Aunque tengo hueco en el cajón este Pero mi sister me dijo Cócatela que es tu color Cócatela que es tu color Y es verdad Porque la tengo en corta Pero en la alba al final Lleva capucha Capucha y los bolsillos aquí adelante Que me vuelven loca A mi lo que me hace a mi Me gusta la suegra Con los bolsillos aquí adelante Esa es la suegra Perfecta Me he cogido esto Que pensaba Bajo menos en Madrid Pero Porque sabéis que vamos a Madrid Pero al final me lo he cogido ya Porque lo vi y dije O sea el dinero aquí El dinero en Madrid Es el mismo dinero A lo mejor ha subido en Madrid Todo lo que me ha cogido Obviamente sé lo que es Pero bueno Vamos Bueno voy a enseñaroslo Es de El Corte Inglés Y esto es algo que quiero desde hace años Literalmente Pero que A ver que esté bien Vale sí Pero que no me había comprado aún Porque estaba esperando Que saliera en un pack completo Cosa que no ha salido al final Y como ahora están las rebajas Y todo eso Pues aproveché y lo compré Son tres libros Tiene un poco perjudicado Supongo que él está en tienda Son los libros de Grey Porque tengo los que son Los de 50 sombras Pero no tengo la versión de Grey Que para quien no lo sepa Es la misma historia Contada por Christian Desde el punto de vista de Christian Entonces cambia un montón Un montón Porque ves otra perspectiva Y además pues momentos que En los otros no había Más oscuro Y el último Mejor un poquito la pelatina Esto Mejor igual la quito Y liberado Bueno como digo Pues me han salido más baratos Porque he cogido la Oferta Y pues esto era Bueno pues Hoy os vamos a enseñar Lo que nos ha traído papá Noel Los reyes Y una compra que hicimos ayer Así que vamos a empezar Bueno pues vamos a empezar Obviamente por papá Noel Que fue lo primero Y Eh Os vamos a enseñar lo material Porque también nos trajeron Money money Pero eso obviamente No lo vamos a enseñar A ambas nos trajeron Un par de zapatillas Y bueno pues Las mías son preciosas Las suyas son Bonitas Mmm Las mías son preciosas Las mías son de mi estilo Las mías son Blancas gris Lo único tiene aquí este detalle Pero vemos que esto es lo mínimo Y luego el metal aquí Y de suela alta Las mías son básicas Con esta rosita Y ahora vamos a pasar A reyes Esto fue un autorregalo Y lo que viene ahora también Porque bueno Me hacía falta Y es la colonia que yo usé Y dije Bueno Me la autorregalo O sea No es que me la autorregalo Pero me la compro Porque me hace falta Pero La envuelvo No necesitamos dinero Debo decir Cosas Sí Entonces al final Son detallitos Entonces Tengo que comprarme la colonia Pues la envuelvo Yo Todo lo que se compra Cerca de la navidad Esto se envuelve Es que al final Hemos tenido A lo mejor Los regalos principales Durante el año Claro Sobre todo Una que tengo aquí Sí Entonces Va la crema La colonia para el bolso Y bueno La colonia normal Muy buena Esa es la colonia Que yo uso de diario Me meto Luego tengo ya perfume Pero lo que es de diario Esta Que a mi hermana No le gusta Y también De otro regalo Esto que Me hacía falta Son esas zapatillas Que van prácticamente Como si fuera un calcetín Pero Con zapatillas Cacetín Zapatillas Sí Zapatillas Cacetín Son súper finitos En el sentido De que no tienen No tienen suelda No tienen nada Suelda Es todo tela Pero quedan muy monos Son cómodos Y para entretiempo Es lo que yo uso Y los que tenía Pues ya están En fin Entonces Me cogí estos Un llavero Que es igual Lo único que cambia Esta Y esta Aquí me pone a mi cáncer Ya me libra Y luego aquí Me pone el símbolo De cáncer Con perlitas Y el mío De libra Más cés Y habrá más monos Estos dos packs De boli El mío Es de la C de cáncer Y lleva así Como florecitas secas Y de cáncer De mi horóscopo Van dos Y el mío Es el mismo También de libra Y esto Hubo un Un pequeño lío Yo fui a comprar Ella se lo pidió antes Y cuando yo luego fui a pedírmelo No estaba la No sé por qué En mi mente Era la M de Mónica 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 Caí no sé Si en el mismo sitio Y aquí en casa Dije Hostia Es toda la L De libra Pero bueno Me quedo con la E de Eric Que es precioso M de Mónica Y por último Que tenga que ver Con los horóscopos Cada una Una libreta De su horóscopo Cáncer Que es el maravilloso Perfecto Y libra Y bueno También me trajeron Esta tacita De libra Es Soy una monada De cáncer No quedaba Y esto Solamente hemos traído Una Pero Tanto al pequeño Como a ella Y como a mí Esta taza O sea Cada uno la suya No la misma para todos Esta taza De nuestro rey Que los tres Es Melchor Entonces pues Cada uno su taza De Melchor También nos han traído Este libro De la Celestina Este es para Si este es para mí Y nos han traído Un pijamita Cada una El mío Yo primera De estos gorditos Pero sin ser el gordo gordo Porque si me No sé Si quisiera insistir Hace tiempo Los gordos gordos No los soporto O sea no Pues de Harry Potter Muy bueno El estampado es básico O sea es el mismo de arriba Y el mismo de abajo Las cabezas Yo no voy a desdoblarlo Que me cuesta mucho luego doblarlo Es de Baby Yoda ¿Te cuesta mucho doblarlo? No lo dobla ella No lo voy a desdoblar Porque ella es doblarlo Luego no Bueno Baby Yoda La camiseta es blanca Con dibujitos de Baby Yoda Poniendo caras Y no sé qué Y el pantalón es Con muchas caras ¿Es negro o gris Hace oscuro? Yo no veo nada No sé si es negro o gris Muy oscuro Pero bueno Con el estampado De los dibujitos De la camiseta Y a juego Estos zapatillitos De Baby Yoda Luego también fue Un juego En familia Que han sacado Que se llama El juego de Alicante Y bueno pues va sobre Alicante Nunca mejor dicho Y salen Por sitios importantes Tiendas muy conocidas Varios muy conocidos En fin Y Es Una mezcla entre el Monopoly Y la boca No Está aquí Porque Lo hemos guardado Lo hemos guardado Y no tenemos que volver a sacar Se le ha olvidado Porque lo he guardado ya Es que encima lo he guardado Esta mañana Claro Entonces pues no Y por último La cofrera De Mickey Mouse Y bueno Ahora por último Vamos a pasar Al primar Bueno Pues A unas les hacía falta Y yo bueno Como sabéis que me han operado El estómago Pues se me estaba quedando grande Entonces fuimos A comprar una cosa Que es la compra principal Y es una que me compré Pradas Me dan toda mi cara Muy bien Esto es exactamente lo mismo Como me han operado También me viene grande Entonces Se compró Sujeta tetas Muy bien Entonces No me voy a gastar Dineral En un sujetador Decente Porque esto Esto No queda bien O sea Yo respeto Quien se compre Los sujeta tetas Como dice ella En el primar Pero No quedan bien O sea Sobra tela Si no tienes pecho Sí porque no hay nada Pero si tienes pecho Bueno Que tampoco lo sabemos Porque no conocemos A nadie plano Pero nosotros Hemos probado Y no hace la forma De experiencia No hace la forma bonita Entonces Yo Y bueno En general En casa Llevamos sujetadores Buenos ¿No? O sea Buenos Sujetadores buenos Da igual la marca Mientras sea bueno Porque al final Se nota La comodidad El peso y todo Pero Dentro de a lo mejor Dos meses Me tengo que volver a comprar No me voy a gastar Un dineral En un sujetador Que luego no me va a venir Así que Pala de paño Sujetadores Una sabana bajera Que estaba de oferta Y yo la vi Y le dije a mi hermana Esto Para Ponerlo de funda Porque es muy mono Tiene como florecitas Para ponerlo De Encima de la silla Porque nuestra silla Es de De estas La que va en el ordenador De estas tipo Gamer La tuya es gamer Bueno si la mía es gamer Pero bueno Es sillas Con piel ¿No? Piel Piel Entonces Con el roce Se va estropeando Y además Encima la mía Es un color Que no me hace mucha gracia Pero no había otra Que entraran Estos jamones Entonces Le ponemos una sabana Para protegerle También para que Por ejemplo Un verano Con esa piel Podemos chorrear Lo más grande De sudor Entonces ponemos una sabana Y entonces para cambiar Dije esta Aunque sea bajera Se pone Y no hace falta Hacerle nudo Para que no se suelte Se pone Y se queda Por la gomita Sujeta Si que me ha costado Cuatro euros Que me ha de la paña Claro Y luego esto Estaba de oferta Obviamente me gustaron Y las cogí Porque estaban de oferta Hola Esto es rápido Se me estaba rompiendo el bolso Me he ido a comprarme uno Me he comprado este Lleva estos dos bolsillos Con cremallera Y este grandecito Que bueno Que va lleno Para que no se ablaste Así que me he comprado esto Pues ¿Cuántos meses han pasado? No sé ¿Cuántos meses han pasado? Tres Enero, febrero, marzo Llevamos para abrir Tres meses A lo mejor casi cuatro Puede ser Desde que grabamos El último clip Bueno El caso es que Unos tres, cuatro Sí Lo que vamos a enseñaros Es de enero Como podéis ver Yo es que no estoy ni igual Yo sé Tú sí Tú estás igual de guapa Así que bueno Vamos a enseñaros Unas compras Que hemos hecho desde enero Que entre una cosa y otra Pues no grabamos No tenemos excusa No la hay Así que bueno Pues Esto es de Un viaje que hicimos En enero a Madrid Pero bueno La final es de enero Y Vamos a enseñaros Hay cosas Que os voy a poner imágenes Porque Es imposible enseñaroslo Dadas Las circunstancias Ahora lo entenderéis Y una de ellas Que ya no está Vamos a empezar Nos cogimos Estas botas Las mías son más altas Más grandes Más todo Las mías de Si no mal recuerdo De la colección De Paula Echeverría Con Primar Y las tuyas Son colección de Primar Pero están también Muy chulas Bueno pues Unas botitas de estas Que se llevan ahora tanto Y también nos cogimos Estas que estaban En oferta A cuatro No Tres euros Tres euros De seis Ella se cogió las verdes Que más rápido Porque lila tenía Pero ahora se me están rompiendo Me arrepiento de no haberme cogido esas Porque es muy bonito Y mira Sí Y a ti Bueno No pasó nada Yo me cogí estas lilas Y ella se cogió esas verdes Cogimos esta vela Que la verdad es que Viene de precio Cinco euros Y es súper bonita A mí me encanta Obtenía descuento Ah Tenía descuento La mía ya no tiene pegatina Ah vale Había cinco Pero estaba tres Vale Me queda siempre Como hola Sí La mía ya no tiene pegatina Yo vivo aquí Que está donde está el pegamento Bueno pues Tres euros Y Es de Árbol de sándalo Y la Lianese No sé qué es Bueno Bosque sándalo Huele muy bien Y Aquí es donde Nos falta una cosa Sí Bueno sí Yo me compré Una vela más Que era así Tipo piedra Por fuera Vale Lo que eran Para que era De este así Circular Y era como piedra Así como lijada También estaba de oferta Sí También estaba de oferta Nos acordamos Porque hicimos fotos Sí Se acabó Lo que pasa es que No puedo enseñar ahora Porque se ve muy mal Está entre muchas cosas Entonces no se aprecia la vela Pero Bueno pues La usé Y No me acordé de esto Y La tiré Me cogí esto Para ponerlo en mi estantería Claro Eso fue madre Sí Este adornito Para La pascua Semanas santa Y demás Que es un conejito de pascua Muy mono Y lo cojo Lo pongo ahí Y tiene el adorno Diferente De pascua Y ya lo tengo puesto Yo me compré Este candado para las maletas No me hace falta Pero es que es Lidia Bueno Esto Que es un lapicero Que ya está con sus bolchitas Ya lo vimos Hace tiempo Pues yo no me acuerdo Bueno yo sí Si oír gritos Es el vecino Que juega en la pelea Y se me va Que está loco Eh Y me encantaba Pero No le has quitado la etiqueta No Ahora puedo decirlo Porque está la etiqueta Si no se ve Eh Costaba siete euros ¿No es? Pero eso está la etiqueta Pero a mí Esto Siete euros Perdóname Pero me parecía caro Pero Pues esa etiqueta Sí que la he quitado Estaba creo que cuatro euros Cuatro euros Sí que me parece correcto Entonces pues me lo compré Yo me cogí este boli Con Eh Esta bolita Aquí muy buena Y un unicornio En la parte de arriba Algo muy random Pero es un unicornio Ahora vamos a enseñaros La compra muy bonita Eh Aquí es donde digo Que Eh Faltan cosas Por enseñaros físicamente Son anillos Pendientes Collares Eso Eh Por mucho que hagamos Nosotras así Desde aquí no lo vais a ver Entonces Eh Estaréis viendo ahora Imágenes De Mis pendientes Que son así Plateados Con toques azules También Eh Unos anillos Que me compré Que por fin Me vienen los anillos Estoy súper contenta Que me vengan los anillos Que bueno Me he cogido dorado Y plateado Pues para jugar un poquito más En esos dos tonos Y estos dos collares Que uno pues es bastante Son tipo choker Eh Este es bastante sencillito Este otro Que lleva No Que lleva La flor Eh Que O la puedes poner En el centro del cuello O en el lateral Y es también tipo choker Y me pareció Y me pareció Una fantasía Así que me lo tuve que comprar Y Eh También Os voy a poner Imágenes De los anillos De mi hermana Que se compró En dorado Que son muy Ella Muy bonitos Pero a la vez Muy sencillos Y entonces Vi esto Y me compré Primero Esta Para mi hermana Confirme una cosa Os voy a enseñar esto Es una diadema Que me cogí esta Eh No sé exactamente Si es diadema Si su función Es ser como Una tipo corona Así No tengo ni idea No sé Pero a mi me gustó Como diadema Y me la cogí Eh Es súper Es que no sé Como enseñarosla Es súper bonita Y queda súper 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 Bonita En el pelo Y me la puse Es el mismo día Que me la compré Dije Me la tengo que comprar Y me la puse Lleva unas cintas aquí Para anudarlo Aquí en la cito Pero yo eso se lo he quitado Y aunque es metálica Eh No molesta Aquí detrás de la oreja Entonces Lo que yo hice Luego cuando fui Estaba indecisa Entre las dos que había Así que volvimos a ir Porque queríamos cambiar Una cosa Que no nos había venido Me la cogí En dorado Y en vez de estrellitas Maripositas Y también Es súper bonita Queda súper bien Y lo que me gusta Es que No enreda el pelo A pesar de que tiene Tanta parofrenalia No engancha el pelo No como otra de demás Que sí que tengo Que se engancha Y al final Se queda ahí enredado Y para quitar la cuesta Y todo A mí estas por lo menos No me ha pasado A mi madre le cogimos esta Que cuando la vimos Nos acordamos de ella Y es del castillo De las princesas Y el rosa Que ella ama Adora el rosa Sobre todo el fusia Y bueno pues Le cogimos esta camisita Tan mona Que le encantó Yo me cogí esta chaqueta Chaqueta típica De la chándal Que es que es Morada Es que no hay otra explicación Bueno me cogí Estos dos jerseys Este velcito Y es igual a rayas Que me encanta A mí este tipo de jerseys Esta sudadera De pioli Pioli No la hice pioli Me encanta Y es Es de cómoda Y esta camisota De campanilla Me encanta Vale Ahora lo voy a enseñaros yo Me cogí estas mallas Que son tipo deportivas Pero vamos Que es que me da igual Yo quería unas mallas Porque Bueno pues ahí Si estoy perdiendo mucho peso Entonces Pues necesito algo Para ir tirando Porque ya los pantalones Que tengo ya me están Empezando a venir grandes Y luego tampoco puedo Estar toda la vida O sea toda la vida Todos los días Con los mismos pantalones Porque hay cosas Con las que no estoy Cómoda hacer Entonces Pues me cogí Estas mallas Pues para tirar del pasito Como aquel dice Luego me cogí Cuatro sudaderas Porque las sudaderas Aunque Me vayan a quedar grandes Es una cosa que al final Pues si se llevan Grandecitas Oversight Pues no queda mal Entonces me cogí Esta Cogí esta de mi Justin Que no se ve Nada Es que esta no es Ay que susto me he dado Ay me he equivocado Ay que susto Espera 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 Esa que se había borrado Que me he equivocado Al coger Bueno pues os pongo una foto Os pongo Que tonta Os pongo una foto Bueno el Justin Vive En el otro mundo Bueno pues si no os habéis A Justin Pues pondré la foto Por aquí Esta De Lisa Y esta de Stitch Que son básicas Son colores super super preciosos Si Y hay una que No es porque se me había olvidado Si no Que está para Esta es la lavadora Exactamente Es Os pongo también la foto por aquí Es el día que me la probé Igual que la de ella Si no os pondré Porque se la pasé por Whatsapp A ella Mientras estaba en el probado Os pongo esa foto Para que veáis Cual es Esto lo queríamos hace tiempo Pero nos parece una cosa Cara Para lo que es Si A lo mejor es lógico Pero bueno a mí no Entonces estaba de oferta Valían ocho Y estaban a cuatro Y entonces cuatro Me parece Incluso cinco Y nos compramos Una cajita cada una Pues no lo pones en frío Y te lo pasas por la cara Y es Esferas de crioterapia Estas dos De Glutamítico ácido Que no sabemos lo que es Y Es que Bueno esta es folia Gel de ácido Piluglutámico Vale y esta máscara es facial De ácido Glicólico Toma ya Bueno esta ilumina E hidrata la piel Si lo leímos Y este La brillo Creo que es folia Yo me cogí esta Para el pelo De biotín ¿No? Si biotín Hidrata Y repara el cabello Hay una colección De la Barbie Y de las Brats Que no consigo nada De las Brats Estoy muy indignada Con ese tema Y de las Superneras Tampoco Estoy muy indignada Con el tema Superneras y Brats Porque no ha venido Nada alicante De la colección Y de las Barbie Tampoco vino No os creáis Esto lo conseguí en Madrid Estoy muy indignada De verdad Lo hemos ido Para buscarlo Esta de la Barbie Entonces me cogí Esta mascarilla Lo demás me parecía Me daba igual Lo que había Y este espejito Que encima Se me había olvidado El espejo Para yo maquillarme Yo siempre llevo Un espejo Para maquillarme De este tipo Y se me olvidó Y dije Y encima Este para viajar Me lo es mejor Porque es más chiquitín La Barbie Yo era de las Barbies Y de las Maisie Que al final Son Barbies Porque eran de Mattel También Las Bratz No tanto Pero también me gustaba Luego nos compramos Que la asistía También lo tiene Pero no se ha traído Estos discos de maquillantes De Harry Potter O sea Son preciosos Da pena usarlos De cada casa Aún no lo hemos usado Cada uno Como ha hecho Somisiestra De cada casa La mejor El primer que usaré Será Hafe Luego grifindor No Es gran De muy bonita Si pero yo soy De Slytherin Y de Ravenclaw Y luego nos cogimos Estos pintalarios Yo uno Yo me cogí Es el que llevo ahora Por cierto Si Yo me cogí El tono ese Que mi hermano saca Y este Que esto lo habréis visto Lo malo de En un vídeo ya En Youtube Del packaging este Que no pone nada Del color Si no Eso lo comenté yo Que no 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 te dice que pinta la bebé No si Adivina porque es Y bueno El papel es una pasada Pero bueno Esto ya lo vimos Más de cerca En un vídeo Que os dejaré En mi biografía Para que vayáis Al link A verlo Luego fuimos a NYX Y me compré Este delineador En tono marrón Del Epic Link Liner Que a mi Me encanta Es el delineador Y me lo cogí En marrón Porque he descubierto Ahora una pasión nueva Por el delineador Marrón Hostia Y por Me has dado Me has apostado Y por último Fuimos a H&M Porque como estaba Con esto de las rebajas En enero Le dije Vamos a entrar A ver si Por algún casual De tema de devolución Hay algo en tienda En descuento De talla grande Porque por desgracia Las personas con sobrepeso No tenemos derecho A comprar en tienda Tiene que ser todo online Y Valen dinerales Los pantalones Pero bueno En fin Ese es otro tema Que no vamos a abarcar En este momento Que si queréis Yo lo abarco Y sin problema En otro vídeo Entonces le dije Vamos a entrar a ver Si hay algo De gente que haya devuelto Y demás En descuento Que me venga Que me quede bien Para tirar unos meses más A raíz Con ese peso Que tenía en ese momento Porque Los que ya tenía Ya me venían grandes Digo Me van a aguantar Pero si me compro unos Pues me aguantan más todavía Y estiro más el tiempo Y encima En descuento No comprarte unos Con el precio original Que son más caros Entonces me cogí estos Que son de estos Que llevan aquí Botón En vez de cremallera Son todo de botones Y es en este tono Y la pierna De estos anchos No son los de pie de elefante Pero Son anchitos Y estas fueron las compras Que hicimos en Madrid Continuamos Vamos a pasar al Shane Es poca cosa Vamos a empezar La compra principal Ah, sí Era por esto Queríamos probar las bases Y no hemos comprado Una base Ya no sé si lo vieron Si nos compramos Las muestras Sí, creo que sí Para ver cuál era Nuestro tono Y ya lo conseguimos Y ya nos hemos comprado El botecito Antes de continuar Para que no se me olvide Os voy a poner en imagen Una foto Un vídeo No me acuerdo que grabe Que me he comprado Eso que estáis viendo Ahora mismo No sé la utilidad Original Pero yo lo he usado Para poner mis gafas Y que era muy mono Así que A mí me gusta Que es lo que importa Me he comprado Un limpiador De beauty blender Y de brochas Que para mí Es el mejor Que he probado Y nunca viene mal Tener Porque es una cosa Que a mí no se gasta mucho Así que me compré uno Luego compramos esto Que son estas muñequeras Que es para cuando Te estás haciendo el skin care Y estás Con agua Y sabes que el agua va todo Y te mojas Y bueno pues como dice mi hermana Pues va para todos lados Y ahí se queda Y con esto Se empapa esto Se empapa Se empapa Se empapa Que empapa Luego esto Que ya va con todos Sus utensilios Mi hermana se compró unos En Aliexpress Y yo lo intentaba Y lo intentaba Pero no estaba No sé Porque era en esto De compras tres Por seis No estaba No estaba No estaba Y al final En si miramos Y al final No sé si es más barato Total Pero al final Me gusta Porque al final Es más finito Pues este Polvos translúcidos De Sigla Me gusta mucho Entonces como se me habían acabado ¿Cómo es? Me gusta mucho Me gusta mucho Me cogí un paquetito Esto ya está fuera de su cajita Porque hemos hecho un vídeo Que también lo dejaré en la descripción Es un rímel ¿Hemos hecho o no? Bueno he hecho un vídeo Es un rímel que quita el rímel Así como lo oyes Si quieres saber de qué va la historia El vídeo Lo tenéis en mi descripción Es una maravilla Es una fantasía Esto lo saco ya de la caja Porque molesta una caja básicamente Es una Beauty Blender De estas de Shane Que van con su cacharro este Que estas Beauty Blender Son muy buenas Y duplican Esa ya la ha tenido Sí Duplican mucho el tamaño Me gustan mucho Y por último Para terminar Mi colección Por decirlo de alguna manera Estas dos paletitas Y por qué digo colección Porque son las paletas De los horóscopos Y yo tenía Claro que horóscopos quería Quería el mío Que es el primero que me compré El de mi Eric Mi pequeño Mi mana Mi hermana He dicho mana Mi madre Y mi padre El mío Pues me lo compré primero Luego fue el tuyo Luego fue el del pequeño Y por último Ha sido El mío Que no ha sido Tampoco O sea quiero decir El mío Si fue preferencia Porque es el mío De segundo también Fue preferencia Los demás Han sido ya Por elegir Que me gustaba más La paleta En ese momento Entonces Pues acuario Y piscis Que son los dos Que me quedaba Y ya tengo Mi colección completa Por decirlo De alguna manera Esto obviamente Son bonitas Y funcionan Bien las paletas Pero Es también un poco más En plan Sentimental Justo Y ahora vamos a pasar Al primar Que ya no ha habido Ninguna compra más Porque ese hin ha sido Intermedio entre primar Y primar Primar de Madrid Y primar de Alicante Es lo que ha sido intermedio Y ahora vamos a pasar A primar Fuimos porque quería ver Si estaba la colección De las Brads Spoiler No estaba Y la de las supernenas Y la de las supernenas Spoiler No estaba No estaba Entonces bueno Pues lo que pasa Mi madre Le cogemos A mi madre Esto que es muy ella Toma esta Porque se queda Otra No vamos a creer No hemos pasado nada Estas brusitas Que lleva ya mucho En verano Muy comoditas Y la vimos Y dijimos Buah Esto le va a gustar A mi madre Y este es su color Si Y este color Que a ella le sienta Súper bien No estaba muy convencida Pero es que le queda Súper bien Este color Así que le cogemos Estos dos colores Bueno y en blanco Lo que pasa Que no hemos devuelto Luego Al pequeño Le hemos cogido Por sus notas Porque ha sacado Unas notazas Porque es que mi Eric Es inteligente No inteligentísimo La camiseta Que os he puesto Por aquí En fotos Y luego yo Por su cumpleaños Que viene próximamente Que es por el motivo Por lo que está aquí Que él lo ha visto Se lo ha probado Porque le ha gustado Y además Esta camiseta De Black Panther Y este pantalón También de Black Panther Que es una fantasía De pantalón De estos tipos De chanda Y esto Bueno pues como digo Está aquí Porque a él le gusta Desenvolver regalos Entonces yo se lo envolveré Y para su cumpleaños Desenvolverá regalos Y como ahora no se lo va a poner aún Porque es muy de verano Es corto Es corto el pantalón La camiseta sí Pero la va a poner debajo Como una básica Entonces al final No va A lucirlo Entonces pues Que se quede aquí Y cuando ya sea su cumple Se lo envuelvo Y que se lo lleve Me cogí este bolso Para ahora en verano Que son estos de tipo Bandolera Que no tenía En un color En un color claro Y quería pues para este verano Un color clarito Entonces me cogí Este Y me voy a dar el soñito atrás Sí Es muy como el que tenía la mamá Que también era de prima Y me cogí este Me gustó Porque este fui a cogérmelo En negro Y no me gustó Nos acabamos de acordar Que hay una compra por ahí Intermedia Que fuimos al primar Porque me compré este bolso en negro Y luego lo devolví Porque no me gustaba mucho en negro En blanco Sí que me gusta Pero luego se compró Pero algo Pero muy negro Pero Velas Puede ser No No nos acordamos Luego volvimos a devolverlo Bueno Esta camiseta Me da vuelta Me es mona Me es mona Me es mona yo Y esto A mi hermana le encanta Ay me acabo de acordar Lo que pasa es que se me ha roto la caja Bueno A ver Mi hermana se ha tenido que ir un momento Como iba diciendo Lo que pasa es que se me ha roto la caja Entonces se desperdicaron Y pues los doblé Para que no se me perdieran Son cinco pares de calcetines blancos De estos largos Para esto Porque a mi me gusta la moda esta Llevarlo por encima de las mallas Y esas cosis Entonces quiero ponernos A ver que tal A ver que tal Bueno Bueno no lo comentaron Las camisetas Uy Comentalo Las camisetas me las he comprado Para este verano Porque como estoy perdiendo mucho peso La ropa no me va a venir Y es el momento ahora De comprar las cosas de verano Porque si no luego No hay Entonces Las sandalias ya Cuando terminamos Ya pasar el verano Ya me venían grandes No me las podía poner Al final iba con las Tipo Que son más tipo chanclas Porque lo que es sandalias No podía ponerlas Porque se me iba el pie Para todos los lados Menos para donde tenía que ir No me venían Me venían grandes Se me habían quedado grandes Entonces Me he cogido Esta vez Estas en negro Son súper bonitas Son mis favoritas Y estas en blanco Me cogí estas dos En negro y en blanco Pues lo típico Para tener kitipón Porque esto al final Pega con todo Voy a hacer un inciso Os voy a poner aquí Había una cosa Bueno dos cosas Que tenía fuera De De la bolsa Y nos la enseñé Os voy a enseñar Hola Son dos cinturones El primero Ese que ya lo he usado Es en negro Y lleva la hebilla Sin este detalle Y la parte del final En este Y Este blanco Con la hebilla En dorado Este no No tiene nada Negro Es que como me lo sé A ver Me iba a poner uno de los dos Entonces se los deja en la cama Y Y en la cama se han quedado Vamos a empezar por esto Porque va a salir Por otro lado otra Compré dos mascarillas De estas No me hagas listo ¿Qué pasa? Una para mí Y otra para el pequeño Que sabéis que le gusta mucho El tema skin care Y son de unicornios Son unas fantasías Y Unicornio Fantasía Yo adoro Unicornio Llego a casa No sé cómo fue A mí me gusta mucho Sentir el tema del agua Las mascarillas O el accidente Rolando Sí Y hago Estaba hablando Y hago así Y hago No lleva mascarilla Y digo No lleva mascarilla Entonces cogí esta Que tenía la otra en la mano Y luego sigo No lleva mascarilla Digo esta sí Esta tocas Y notas la sábana Que es como se llama La tela que te pones Digo Y lleva la sábana La toca y dices ¿Verdad? Hemos tenido que ir hoy mismo Ha sido hoy mismo A devolverlo Porque No tenía sábana No me han puesto ningún problema Me la han cambiado por una Que sí que tenía Y las chicas Y las chicas Y todo se han puesto A la revista Porque es que Es curioso Porque esto va por peso Esto va por una máquina Cuando Un fallo Esto a mi hermana Le encanta Es que huele súper bien Estos son ambientadores Para dentro del armario Y huelen a la chuche De la sandía Literal Me cogí Estos desmaquillantes Que el tamaño Me encantan Lo veo perfecto En vez de tan grande Me gusta más así La verdad Y me cogí Estos que van tres Esta cremita Para las manos Que yo me echo Mucha crema Para las manos Y me gusta llevar Siempre en el bolso Nos cogimos Cada una Una base Que es Cobertura media Con un acabado natural Y lleva vitamina C Y vitamina E Y bueno Pues nos cogimos Una base cada una Yo me cogí Este Tinte lip balm Que lleva Aceite de jojoba Y vitamina E Que esto Básicamente Es como un pinta labios Pero a veces Un aceite hidratante Y yo como tengo Los labios tan Jodidos Secos Pues siempre llevo En el bolso Y pues joder A cierto ratito Y esto a mi A mi esto me da la vida Para que lo voy a negar Y parece que no Pero va a ser Un color cierto Sí Luego me cogí Estos pintalabios Que mi hermana también Se cogió Algunos Se cogió tres No sé cuál exactamente Que me cogí En Dos eran en nude El rose Y el pink metal Yo también Que el rose es un poquito Más rosado Y el pink metal Es así más nude El rubí Que es un Rojo 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 manzana Y el spice Que es así El spice Yo no os pareció Es como un nude Más tirando A marrón Oscuro Con vino Tono así Y me cogí Cuatro lápices Este que me encantó Que es así En tipo nude Este Que es el Fossy Nude Que he descubierto hoy Que pone ahí el nombre Ah muy bien Te lo estaba leyendo yo el otro día Yo lo leí aquí Rumor Que es más rosado Yo el rumor Y spice Que es el color igual Que el pinta la vez Yo el rumor Y el salsa Salsa es un Un rurret Salsa Salsa Es verdad Yo me cogí esa carterita Para poner Un tarjetero Para poner Pues el DNI Lo más básico Y aparte aquí Pues tienes para meter Moneditos Un poco más tarjeta Vale Esto es del Aliexpress Es un aceite Que es imitación Al de Es imitación Del de Dior Lo que pasa es que No me han enviado Como salen las fotos He pedido una reclamación Porque Yo he pagado Por un packaging Y a mí el packaging No me han enviado igual Me han devuelto Líder Bueno El caso Porque vamos a ver Yo lo he comprado No lo voy a negar Porque Era igual físicamente Hablando Que el de Dior Más claro Agua Yo quería Como el de Dior Y me llega La foto Todo muy bonito Y luego me llega esto En el circulito de arriba Pues no Entonces yo voy a probar A ver si me lo han devuelto Es un aceite Tiene Lo he probado En TikTok Pasaros por ahí A verlo Pero bueno Tiene un colorcito así Como marrón rosado Es un tono raro No sabéis Queda muy mono Queda muy mono Y bueno Como os he dicho Hoy hemos ido a cambiar La Hemos ido a cambiar La mascarilla Y a devolver La blusita de mi madre En blanco Que al final no se quedaba Porque ese color No hace mucha gracia Vamos a volver a dar Yo me tiro por algún sitio Y me va la va atrás Camisetas de tirantes Así con la tirita Súper fresquita Y súper cómoda Que es que Luego voy a buscar En mayo Cuando yo tengo calor Y no hay Ni una camiseta De tirantes Así Están las típicas Muy pegadas Cortas Y entonces Luego nunca están así De este tipo Porque al final Las pegadas Pues no las llevo cómodas Obviamente Nos habéis dado cuenta Cual ha cogido ella Y entonces Y súper bien de precio Y entonces Pues digo Esta me la llevo Obviamente Pero es que ¿Qué digo? Ya le he dicho Perdona Las usas mucho Cogerte los colores O sea Todos los colores El blanco y el negro No sé Pero los colores Los colores Sí Ya lo enseñé yo Azul oscuro Pero esta La mejor Esa es la primera Que he cogido Sin duda Y se la hemos cogido El pequeño Mira que mona es Está muy chula La mascarilla Que hemos ido A recomendar Y entonces Esto que es Camisetas Como Estas camisetas No sabéis Si me iban a venir Cuando me las compré Y me vienen Sí, fabulosa Entonces me he cogido Sí Porque lo que hice Ya luego va Es cuando hace calor Y no hay Y encima yo Tengo una talla Aún complicada Que no traen Muchas cosas De la 2X Entonces pues He dicho Voy a cogerme Varias Si me gustan Y hay obviamente Y ya las tengo Para este verano Porque no es lo mismo 3,50 Que 10, 15 euros Estaba predestinada Para mi año De nacimiento De la que más te gusta Sí De las que he cogido hoy Entonces He cogido esta Esa Podéis comprobar Cual es la que coge ella También me he cogido Esta Que me tengo Es que me tengo Esa 2000 Me tengo que vestir No puedo ir desnudar Por la vida Y la ropa del año pasado Me viene grande De todo creo que estoy Esta es preciosa Y esta Que a mi hermana Le encanta ¿Qué año pone esta? 98 Nació esta Estaba esto por allí Como que no quiere la cosa Busca Hemos dicho Mira ¿Cómo ha sido? Por el precio No, ha sido algo de tirante Mira, el negro Sí Entonces hemos Este body Lo hemos visto Y había de mi talla Y me ha dicho Cógetelo Pruébatelo Y si no eso Pues se devuelve Entonces esta No me la voy a quedar Porque es de tirantes ¿Vale? Está en negro Pero de manga corta Pero esta No sé No me quedaba más Queda más tipo Pero parecía como Una camiseta interior Y esta quedaba más mona Entonces me quedo la negra Y esta la devolveré Mi hermana Como es una envidiosa Le gustó mis pantallas Y se las ha cogido Pero ahora Estas las vi el otro día Pues se digo Mira Yo también las vi Lo que pasa que es que Quería las negras Que era lo más Pero solo había un número Sí Y hoy habían ¿Qué han traído? De números De números Entonces nos las hemos cogido las dos Que vamos a ir Pili-Mili Son preciosas Es que son preciosas No nos ponemos en mi modita Mascarilla para el pelo Esta es hidratante Y ella se ha cogido la misma Y luego una para el pelo rizado Estiliza De textura Eso Iba a decir la otra palabra Que no me sale Y esto no sé lo que es Siempre nos pasa a mí Con el motion dresser Bueno Para el pelo rizado Esta es Este es el Viril Blender Que me han se cogido Porque Me hacía falta Porque tengo esa solo Y una más Y a mí me gusta Tener el Viril Blender Porque el Viril Blender Es una cosa Que vas viendo en el momento Y de repente se te jode Y Me he cogido Este gloss Porque todo viene Porque Lo han subido Lo han publicado En la página Pero yo no lo he cogido al final Sí Y en la página De Instagram de Primer Lo han puesto Y yo Que es una pasada ¡Qué precioso! Es muy yo O sea Es muy yo Es un gloss Que dices Para todos los días Y queda fantasía Y luego esto Lo que os he dicho Que había cogido El tinte Lip Bomb De aceite de cojo De vitamina E En un tono Y este Me quedé con la espinita Por el color Me gustó Me gustó también mucho Entonces Pues como Esto a mí No me pide de comer Porque ya os digo Que es que uso Una barbaridad Pues me lo he cogido En este tono Yo me he comprado El tono del otro día De mi hermana Porque es una envidiosa Hemos tenido que ir A otro sitio A otro centro comercial Que ya está Con el tema del láser Y hemos ido a pedir cita Y digo Ay mira Me ha abierto un primor Ay vale Entramos Si quieres entramos No No me has dicho No me has dicho que no Hombre ya Pero no me has dicho Si quieres Y si lo has dicho No te oído Entonces pues me pasamos Mirando He visto dos pintagüñas Y es que me sabe Mal hacer cola Por dos pintagüñas Que vale No pasa nada Y venga va Y hemos seguido recto Hemos ido a la zona Técnica Y pues bueno Voy a enseñar primero Los pintagüñas Podrías aguantarme Aunque sea la bolsa Me está dando una calor Me he cogido Este verde Que me parece una fantasía Luego este amarillo Súper 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 Sutil Súper suave Y este turquesita He cogido estos delineadores Que no me he colocado uno En lila Y en color amber Que me tenía despistada Porque es que yo no sé por qué Las pegatinas de aquí arriba En diferentes sitios Se ven de un color diferente Pero lo he cogido bien Pensaba que me había equivocado Y como era marrón Se veía marrón Digo bueno ¿Cómo? Me he cogido esta brocha Que tres euros O sea es que Tres euros Me he cogido esta brocha Me la he cogido Para el colorete No sé si se ha llegado A salirlo de la brocha Pero bueno Me he cogido una brocha Yo creo que sí Y estaba diciendo Que me he cogido Este bálsamo limpiador Para la face Luego Mi hermana También se ha cogido Estos Me ha metido Polvos traslúcidos Es que hay dos euros El polvo traslúcido ¿Son dos euros? Sí ¿Tres euros? Que no Que está pegatinando otra cosa Del Technic Glow Es irfacial De lo mío Vale Un Primer Glow Que ilumina la piel La verdad Que los primer Ha sido un mundo Porque no estaba explicado Esto es Un Elixir Usa un serum Que lleva purpurina Una parte de mí Lo ha cogido solo por la purpurina No lo sabía Y luego me he cogido Que valía dos euros Digo es que esto a mí me da vergüenza No cogerlo Este corrector En ese tono muy clarito Para cuando hago los cut crease Y este pues corrector Pues un corrector Y yo este El honey Estos dos iluminadores Uno No sabemos como se llama el tono Porque no lo pone Y el otro Pues madre lo mismo Y también Hemos cogido Y estos brillos transparentes Para bueno Pues para ponernos Lo que valía Uno de los de en cuenta Para ponernos Encima de los Pintalabios Y demás Bueno pues Vengo a enseñaros Que me he comprado Estas chanclas De estas para ir a la playa A la piscina Y estas cosas Que son muy monitas ¿A qué es esto? A ver Vengo a enseñaros Esto que me he comprado Son estas gafitas Muy monas Y Eran las únicas Que quedaban Fue de casualidad No iba a comprarme Ninguna gafas Entré a la Lehop A A comprar una cosa Para mi padre Y Nos pusimos a hacer Las chorras Mi hermana y ella A probarnos gafas Lo típico Te pones a hacer la gracia Me probé estas Y me dijo Te quedan súper bien Y Solo quedaban estas Y Prácticamente Las cogí Para ver Para ver O sea Para pensármelo Y ella directamente Tiró de mí Para que me las comprara Directamente O sea Otra vez he dicho Directamente Y dije Que me estaba Y dice Pues sí Porque te quedan muy bien Y yo Bueno pues De esta De caso Y son Así Las que tienen Un rollazo Esto Por un lado Y ahora lo que voy a enseñar Realmente Etorológicamente Va antes A ver Me cogí este Tuve que ir a devolver Uno de los dos bodys El blanco Porque Me daba la sensación Que era como una camiseta interior Entonces al final Pues no me gustaba Como la negra Que es como Una básica Y ya está La blanca No sé Me daba esa sensación Entonces no me convencía Y fui Y me cogí Este cinturón Que es transparente No sé que no lo voy a deshacer Que cuesta mucho Bueno tampoco Que mucho Pero está re laico Para guardarlo Luego vi Estas gafas Que son súper bonitas El problema Que le debe a estas gafas Estas pesan mucho ¿Vale? Y esta parte de aquí Se me clava aquí De tal manera Se me deja todo esto rojo Y cuando me las pongo aquí arriba Llega un momento Que pasa igual Que se me clavan De lo que pesan Pero vamos Un impedimento para mí Que no le guste Que no mire Y me cogí Esta camiseta De blanca corta Que son como las Que os había enseñado ya Y son del estilo De la verde turquesita Y de la lila Pero así en rey Y en azul Muy mona La vi Y me gustó Y por último De Alice Pérez Me ha llegado esto Es esta carcasa Que es la que llevaba ahora Súper bonita Esta Que también es transparente Y Esta Que está en su bolsita Que es en lila Con ese corazón Y luego en este lateral Lleva estos detalles Y también me pedí Esta brochita Para ponerme el corrector En la zona De la ojera Y eso es Las compras Que he hecho Después Básicamente Y bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Darles manitos arriba Suscribiros a mis redes sociales Activar la campanita Que ya no sale por arriba Pero queda bonito Y recordar que todos los lunes Miércoles Y viernes Hay capítulos nuevos en Guapa Y que aquí todos los domingos A partidas y semérea Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!